un saludo para todos los lectores de El Informador en esta ocasión tenemos con nosotros en este especial de Navidad a Ana Cecilia Almanza directora de la Fundación Cultural que lleva su mismo nombre bienvenida Ana Cecilia Buenas Daniel Augusto en verte y un saludo muy especial para todos los lectores y todos los que siguen a El Informador a través de las redes también. Gracias. Bueno Ana Cecilia en esta ocasión en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema un poco salido de de lo corriente vamos a hablar sobre la cena de Navidad y en ese ámbito personal como madre en el que pues se desempeña esta cena tan importante en la celebración de Navidad cuéntanos un poquito qué menú tienes para esta celebración y cómo va a ser en este año. Bueno este año yo creo que para todas las familias va a ser muy diferente ¿No? Eh cada familia va a estar en su casa guardando pues eh las normas para conservar la salud y respetar la salud de todas las personas que nos rodean pero de la misma manera pues tenemos el pesebre el arbolito la novena eh guardar en el corazón la alegría de de conmemorar el nacimiento de Jesús y lógicamente hacer la cena que que por toda la vida por genera de generación en generación eh cada familia viene haciendo pues lo mismo vamos a hacer acá nosotros en la casa en este momento estamos solamente tres eh porque aquí estamos eh mi esposo Gustavo Cuau mi hija Milena y yo eh mi otro hijo en su hogar y otra hija que vive en Cartagena y mi hijo mayor que ya falleció pero de la misma manera estamos muy unidos gracias a Dios tenemos que darle que existe este medio y que uno se vale de él para lo menos para estarse viendo para saber cómo están y haciendo la novena como la que estamos haciendo toda la familia nos reunimos a las siete de la noche y rezamos la novena y cantamos los villancitos entonces esa es la diferencia de todos los años anteriores con el de este año cada uno preparando pues sus cenas en la casa cada uno se va en lo que más le gusta va colaborando bueno y cuál va a ser el menú para este año bueno nosotros religiosamente hacemos un arroz de coco porque aquí a todo el mundo le encanta un arroz con coco pero también hacemos por cada alguno que dice yo quiero comer del otro también se hace un poquito del arroz verde que también es muy tradicional hacemos una ensalada con brócoli que nos encanta además que es muy saludable el coliflor bueno distintos vegetales milena aquí en mi casa es la la que sabe bien de la salsa no usamos tanta pero si hay que ponerle un poco de sabor hacemos una carne imposta porque siempre uno hace lo que más le gusta es lo más cotidiano pero uno ese día lo siente como diferente hacemos una carne imposta con una salsa de ciruela hacemos un pollo gratinado la especialista aquí de los postres es milena maría ella te podrá decir qué va a ser este año normalmente hago plan o brownie que es como lo que más le gusta a mi mamá sobre todo le gusta mucho el plan porque mi abuela y sus hermanas eran mucho de hacer postres y el hija que en parte está haciendo que asustes de todo de de caco de montón de frutas y el plan era lo que más le gustaba a todo el mundo porque era como no era como el que pruebas en cualquier pastelería sino tenía un sabor como muy diferente y una textura muy distinta entonces como que hay el plan tradicional de mi abuela es algo que le gusta a todos aquí le llamamos el plan de chila así le decían a mi mamá entonces ese nunca puede faltar en cuanto a vinos y eso somos muy pocas de 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 los vinos pero bueno ya para más adelante la fecha que sigue de pronto como que hacen un pequeño brindis pero en el 24 no entonces de pronto como que somos muy parcos en el cuento del del trago de pronto mi esposo se toma una cervecita de pronto una ella una yo y ya y y bueno eso es lo que lo que nosotros hacemos muy sencillamente pero pero hacemos muy en familia y ese día como que uno se quiere más como que todas las cosas se van renovando cierto y va sintiendo uno más a dios en en la casa sobre todo que este ha sido un año donde donde mucha gente se ha pegado mucho más a la fe mucho más a dios ha escuchado más sus palabras ha renovado hasta sus maneras de de vivir le ha dado más importancia a las cosas sencillas entonces todo esto ha servido todo tiene su pro y tiene su con bueno por último preguntarle eh o pedirle un mensaje para para todos los samarios un mensaje de navidad de parte de Ana Cecilia Almar bueno mi mensaje de navidad es pedirles mucha unión familiar este tiempo nos ha enseñado a eso que la familia es lo más importante el ser humano al lado de la fe en dios eso nos da fortaleza para resistir todos los embates y todas las cosas que la vida nos pone y precisamente Dios y la familia nos dan la fortaleza para seguir adelante así como Jesús se cayó tres veces tres veces se levantó con estas dos fortalezas podemos seguir adelante desearles un año diferente lleno de mucha salud y muchas bendiciones y que bueno la prosperidad es una palabra que no puede faltar sobre todo que sabemos que hay muchas personas sufriendo por falta de trabajo que Dios les dé toda toda esa dicha de volver a trabajar y de estar unidos todos en la familia un abrazo desde mi familia para todo Santa Marta para el informador muchas gracias por sus atenciones para conmigo y mi fundación cultural todo el año y esperemos que este año que viene podamos estar juntos en todas las actividades culturales de nuestra ciudad muchas gracias a ti por acordarte de mi Daniel gracias a usted por compartir con nosotros en este espacio y también que tenga una feliz navidad gracias mi amor gracias a todos 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 gracias a todos